Aquí me tienen con mucho cariño Cumbia andina con Meraldo y su player Para que goce mi gente Amor, di que no es cierto Amor, dime que es falso Todo lo que me cuentan de ti Todo lo que me dicen de ti Amor, di que es mentira Amor, di que es falsía Que tú a mí ya no me quieres más Que otro amor ocupa mi lugar Y si es verdad, si es verdad Calladito partiré Y si es verdad, si es verdad Yo de ti me alejaré Y si es verdad, si es verdad Calladito partiré Y si es verdad, si es verdad Yo de ti me alejaré Oye de Colombia, Perú, Venezuela Allá voy Amor, di que no es cierto Amor, dime que es falso Todo lo que me cuentan de ti Todo lo que me dicen de ti Amor, di que es mentira Amor, di que es falsía Que tú a mí ya no me quieres más Que otro amor ocupa mi lugar Y si es verdad, si es verdad Y si es verdad, si es verdad Calladito partiré Y si es verdad, si es verdad Yo de ti me alejaré Y si es verdad, si es verdad Calladito partiré Y si es verdad, si es verdad Yo de ti me alejaré Como siempre, moviendo al Ecuador Mi orquesta gorda Mi orquesta gorda